6 familias de El Baral, comunidad perteneciente al municipio de Tantima, fueron beneficiadas con los trabajos de electrificación por parte de la administración municipal que preside la ciudadana Rosalía Muñoz Mendo. El servicio llegó a las familias de un sector de dicha comunidad que carecían de esta infraestructura básica, con lo que se cumple la encomienda de abatir el rezago social. Los beneficiados recibieron a la presidenta municipal, quien acudió acompañada de la presidenta del sistema DIF, licenciada Rosalía Alba de Muñoz, y el síndico único, licenciado Modesto Matías Ramos. Nos congratulamos con esta obra de este programa federal, que a gestiones de nuestra alcaldesa y con la solicitud previa que debe ser firmada por ella, y con todo el equipo de su agente municipal y de las ciudadanas y ciudadanos beneficiados del día de hoy, se pudo ejecutar este proyecto, este proyecto para que tenga luz aquí en su comunidad. Un proyecto que hoy se ve consolidado y que es para beneficio de estas familias. El día de hoy aquí en la comunidad del Varal ya van a contar con este servicio de luz eléctrica. Muchas felicidades, enhorabuena, y vamos a cederle sobre la voz a nuestra alcaldesa para que dé el corte inaugural de esta inauguración de electrificación en esta comunidad del Varal. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la comunidad del Varal, municipio de Tantima, donde inauguraremos esta obra de electrificación que beneficiarán a seis familias de esta comunidad. Siendo las 14 horas con 30 minutos del día 2 de septiembre del 2023, damos a inaugurada esta obra. ¡Gracias! ¡Bravo! Ya nos llegó el apoyo de la luz, que tanto tiempo nos hacía mucha falta. Y otras gracias a Dios y ustedes ya tenemos luz. ¡Bravo! Que Dios nos bendiga. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!